Bienvenido a un nuevo video. El día de hoy te explicaré las reglas ortográficas de la letra doble L. Regla número 1. Vamos a escribir con doble L las palabras que terminen en Illa o Illo. Por ejemplo, mantequilla, costilla, rodilla y astilla. Las que terminan en Illo son, por ejemplo, amarillo, cuchillo, cepillo y tobillo. Ve que todas tienen la misma terminación. Vamos con la regla número 2. Se escribe con doble L las palabras que terminen en AYE, como RAYE y DETALLE. Ambas tienen la misma terminación. También palabras que terminen en Ello, como sello y cuello. Las palabras que terminen en EYE, como atropelle y muelle. Y también las palabras que terminen en ELA, como huella y grosella. Fíjate que tienen la terminación que te acabo de mencionar. Para esta regla hay algunas excepciones como las palabras plebeyo, leguleyo y pompeya. Y por último tenemos la regla número 3. Vamos a escribir con doble L los verbos que terminen en YAR, como tallar, patrullar, batallar, desmaquillar, embotellar, detallar, ensillar y sellar. Fíjate que todos los verbos tienen la misma terminación, que es YAR. Todos los verbos que tengan esta terminación se escriben con doble L al igual que las palabras derivadas. Por ejemplo, cuando conjugamos los verbos en pasado, presente o futuro. El patrulló, se desmaquilló, ensillará, embotella o sellará. Esta regla también tiene sus excepciones. Palabras como rayar, puyar, explayar, subrayar y apoyar, que terminan en YAR, no se escriben con doble L. Ahora, tú déjame en los comentarios distintas palabras que sigan estas tres reglas. Espero que con este video ya no cometas errores a la hora de escribir las palabras con doble L. Si tienes alguna duda, déjamela en los comentarios y con mucho gusto te responderé. ¡Hasta la próxima!